Rusia se suma a la búsqueda del submarino desaparecido en Argentina. Vladimir Putin ha ofrecido a Mauricio Macri un buque oceanográfico de alta complejidad para este tipo de operaciones. Una semana y un día después de la desaparición de Lara San Juan, la operación de búsqueda y rescate entra en una fase crítica. La Armada Argentina no ha dejado de buscar en toda la zona donde el submarino tuvo su última comunicación, el pasado 15 de noviembre, pero todavía no se ha conseguido ningún tipo de contacto, ni activo ni pasivo, con el buque desaparecido, en el que viajaban 44 personas. Desde entonces, la comunidad internacional también se ha volcado en las operaciones de búsqueda de Lara San Juan, a las que se han sumado más de una decena de países. El último en ofrecer su ayuda ha sido Rusia, el presidente, Vladimir Putin, ofreció a su homólogo argentino, Mauricio Macri, un buque oceanográfico de alta complejidad para este tipo de operaciones. Cabe recordar que Moscú vivió un episodio similar en el año 2000, cuando su submarino nuclear Kursk, con 118 personas a bordo, desapareció. El aparato sufrió una explosión en su compartimento de torpedos, que provocó la destrucción de la proa del submarino y provocó que se hundiera, a pesar de ser uno de los buques más modernos de la Armada rusa. La experiencia rusa no fue muy favorable, la cúpula militar de Moscú ocultó la dimensión real del accidente y el Kremlin no dio el visto bueno para la operación de ayuda internacional que podría haber salvado la vida de los 23 tripulantes que no fallecieron en la explosión. El caso de Lara San Juan es, ciertamente, distinto, porque todavía se desconoce la razón de su desaparición e incluso su localización, más de una semana después. Sin embargo, una de las hipótesis es una explosión que habría dejado al submarino sin baterías, asentado sobre el lecho del mar y sin posibilidad de emerger. Además de Rusia, otros 12 países han ofrecido su ayuda con diferentes contribuciones. Os explicamos cómo está aportando cada uno de ellos a la ardua operación de rescate del submarino argentino. Estados Unidos, 5 unidades activas. El gobierno estadounidense ha enviado a Argentina 5 unidades, todas ellas activas. Se trata de dos aviones Boeing P-8 Apousa Aidan de patrulla marítima, un avión militar proyectado para llevar a cabo diferentes misiones, entre ellas al de guerra antisubmarina y interceptación de embarcaciones. Están equipados con sensores y equipos de comunicación de última generación. Además, Washington ha enviado dos aviones P-3 Arian, otro tipo de aeronave de patrulla marítima utilizado por la Marina estadounidense para reconocimiento, guerra antisuperficie y guerra antisubmarina. Se trata de los aviones que utiliza la NASA como plataforma de investigación sabor vital. Por último, Estados Unidos tiene desplegado un equipo de salvamento submarino, una cámara de rescate submarino, CRS, y un vehículo submarino no tripulado de intervención. La CRS una cámara presurizada capaz de rescatar hasta a seis personas a la vez y llegar a un submarino a una profundad de 260 metros. Brasil, cuatro unidades marinas y dos aéreas. Por su parte, Brasil ha contribuido con seis unidades, cuatro marítimas y dos aéreas, una de cada están solo disponibles pero no se han utilizado. El gobierno brasileño ha enviado otro P-3 Arian, además de un avión de transporte táctico CASA C-295, también que se puede utilizar para patrulla marítima. Uno de sus objetivos es operar a baja altura. Además, Brasilia ha enviado cuatro embarcaciones, el N-Po almirante Maximiano H-41, antes conocido como Ocean Empress, un rompehielos con cinco laboratorios y equipamiento para investigación polar, adquirido por la Marina de Brasil de una empresa rusa, pero de construcción estadounidense, la fragata Reidmaker-49, adquirida de la Marina Británica, con capacidad para trasladar dos helicópteros y hasta 273 personas, un carguero Wyatt Candice y un buque Kellyan Candice. Reino Unido, dos barcos y un avión. Desde el otro lado del Atlántico, la Marina Británica ha contribuido a las operaciones de rescate con un avión C-130 Hércules, un avión de transporte tetramotor con capacidad de despegue y aterrizaje en pistas no preparadas, y con dos embarcaciones, dos buques de tipo polar, la HMS P-257 Clyde, buque patrulla de alta mar de la Armada Británica, y la HMS Protector, rompehielos de investigación polar y buque de apoyo submarino. Chile, otros dos barcos y un avión. El ejército chileno ha enviado un CASA C-295 Parsueide, un avión de patrulla marítima turbohélice, ejemplar del que dispone también la Fuerza Aérea de Portugal y de Oman. Para labores en agua, Santiago de Chile ha puesto a disponibilidad de la Armada de Argentina su AGS-61 Cabo de Hornos, con habitabilidad para 68 personas y una autonomía de 35 días en navegación sin reabastecimiento, que cuenta con un laboratorio químico y una sala de operaciones de sensores acústicos. Se trata de una plataforma de investigación que se utiliza, principalmente, para oceanografía operacional, entre otros aspectos, para evaluación hidroacústica. Además, también ha puesto a disponibilidad del gobierno de Mauricio Macri un buque de Enapsi Petrol que suele llevar operaciones offshore en el Estrecho de Magallanes. Francia, un sistema de rescate submarino. Además de un Foulcan 50, un avión ejecutivo utilizado para búsqueda, el gobierno galo ha contribuido a las operaciones de rescate con un sistema de rescate submarino de la OTAN, en servicio desde 2008, un sistema transportable por aire y capaz de lanzarse y recuperarse en una altura de ola de hasta 5 metros y con posibilidad de alcanzar un submarino en dificultados en un periodo de 72 a 96 horas desde la alerta. Alemania, Colombia, Perú, Uruguay y Noruega. Estos cuatro países han aportado cada uno una aeronave, Alemania ha proporcionado un P-3 con sistema magnético que opera en vuelos bajos muy cerca de superficie del mar, Colombia, con un CASA CN-235 de transporte táctico y patrulla marítima, destinado a misiones de corto y medio alcance, Perú un FACAR-60, con doble ventana de observación y un radar de búsqueda de superficie instalado en el domo del fuselaje y, por último, Uruguay con un avión de patrulla Bechcraft B-200, con Radalbentral y soportes para armamento. Por otro lado, Noruega ha puesto a disposición de la Armada Argentina un Scandi Patagonia, un buque remolcador de rescate que transporta la cápsula de rescate submarino, que ha enviado Estados Unidos al operativo. Italia, un satélite radar. En colaboración con Argentina, Italia pone a disposición un sistema de satélite para gestión de emergencias en el marco del Plan Conjunto de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, y la Agencia Italiana Espacial. Se trata de un sistema con una antena radar de apertura sintética desplegable. España, contenedores estancos. La Armada española, por su parte, ha enviado tres contenedores tipo POD, que son contenedores estanco de suministro de material, oxígeno y víveres que se puede transferir al submarino afectado a través de la esclusa de salvamento. Sin embargo, los contenedores no podrán utilizarse si no se avanza en la localización del submarino. En caso de utilizarse, un robot submarino transporta los POD hasta una de las esclusas del buque y, una vez igualada la presión, el personal del submarino recibe el contenedor. ¡Gracias!